Una mujer a la que previamente se le advirtió que se mantuviera alejada de la casa de Taylor Swift en Rhode Island fue arrestada frente a la propiedad de la cantante a la orilla del mar, informó la policía. Medios estadounidenses publicaron las fotografías que muestran a la mujer esposada frente a las puertas de la casa, que tiene múltiples carteles de prohibido el paso, y es que los fans de Swift son demasiado entusiastas, tanto así que han sido un problema para la cantante a lo largo de los años, con varios arrestos en sus distintas propiedades. En julio del 2019, un hombre de Iowa que dijo que quería conocer a Taylor Swift fue arrestado cerca de su mansión frente al mar con una palanca y ganzúas. Meses después atraparon a otro hombre de Nueva Jersey dentro de la casa. Un hombre de Florida que irrumpió en la casa de Swift en la ciudad de Nueva York en el 2018 fue sentenciado a prisión luego de declararse culpable de desacato criminal en la ciudad. e intento de robo. Hasta el momento, Taylor Swift no ha declarado nada al respecto. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia